Primero, ¿cuáles son las cuentas reales del auditorio? En segundo lugar, ¿qué perjuicio causó el modelo de negocio en el cambio de proyecto? ¿Para qué han servido los 5 millones y la prórroga de 25 años regalada a la empresa? ¿Cuánto va a tardar en crear una comisión de seguimiento? ¿Dónde está la obligatoria auditoría que tiene que presentar por contrato cada dos años? Repito esta pregunta porque es muy importante. ¿Dónde está la obligatoria auditoría que tiene que presentar por contrato cada dos años? ¿Qué oculta el alcalde? ¿Qué propuestas tiene el Gobierno municipal para mejorar la situación? ¿Piensa o no dialogar con la oposición para abordar este asunto? Y esto todo concluye con que exigimos la inmediata constitución de una comisión de seguimiento y la depuración de todas las responsabilidades. ¿G evidence do usted no dialogar con la oposición? Gracias.